Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo Y ellos fueron Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo ¿Cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron nadie nos ha contratado Entonces les dijo vayan también ustedes a mi viña Al terminar el día el propietario llamó a su mayordomo y les dijo Llama a los obreros y págales el jornal Comenzando por los últimos y terminando por los primeros Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más Pero recibieron igualmente un denario Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo Estos últimos trabajaron nada más que una hora Y tú les das lo mismo que a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo Y el calor durante toda la jornada El propietario respondió a uno de ellos Amigo no soy injusto contigo ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros Y los primeros serán los últimos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Aquí entonces nos da a entender muy bien Así como termina esta parábola que No es el cuánto nosotros trabajamos por el reino de Dios Sino sobre todo lo que nosotros tenemos que mirar es aquí Cuánto entregamos de nuestra vida Para algunos hay más posibilidades Para otros menos Estaba en la Muñepenúa desde el primer momento Y trabajan y se esfuerzan Pero atención porque si nosotros decimos Que estamos haciendo un camino Incluso yo diría que es una gracia Yo suelo pensar eso Si yo no hubiese nacido en una familia ¿Verdad? Este así de mucha oración De mucha generosidad De mucha caridad Y les puedo decir de mucha honestidad ¿Verdad? Porque eso es lo que yo he visto En mis padres por lo menos ¿Verdad? Entonces creo que No sé ¿Qué sería hoy de mí? ¿Verdad? ¿Qué sería de mí? Si no hubiese debido Esos elementos Pero atención Eso no quiere decir Que son los únicos Eso es lo que el Evangelio Y la buena noticia O que a la vez se casan Y se añadea Y se añadea No es porque Tuviste esa oportunidad En el comienzo Que vas a ser el único buenito Y el único santito Porque añadea O me añadea O me añadea O me añadea Entre obetea Incluso A los de El tercer tiempo Ya es Incluso a esas personas ¿Por qué? Y porque La misericordia Y el amor de Dios Es inmensa Lo que Dios quiere Es rescatarnos Pero Lo importante Va a ser también Si hay una verdadera conversión O sea que Estamos ahí en añadea O que te vean Podemos devolver de nuevo A la nación Todo lo que hemos robado Todo lo que hemos hecho Enriquecimiento Ilícito El asunto es que Después nosotros Nos callamos todos Y aquí La justicia La justicia Y se va a pagar Pama europea Hay una solución Entre amigos Todo el mundo Lo sabemos Y entonces Quedamos con eso Pero Les voy a decir bien Queridos hermanos Eso No es No es Todavía resarcimiento Eso todavía no es Perdón De parte de la misericordia Y del amor de Dios ¿Saben por qué? Porque todavía No hemos Emendado Ustedes saben que la confesión Tiene cinco partes importantes Primero Es El Mirar un poco El examen de conciencia Segundo El dolor de los pecadores Tercero Confesar los pecados Padre Estos son mis pecados Esto he cometido Y tengo un dolor inmenso De lo que he hecho Con mi pueblo Con mi gente Luego dice Enmendar El propósito El propósito De enmendar Porque es muy fácil Decir Padre Robé Mil millones de guaranías O un millón de dólares Padre Bendígame Perdóname Yo te absuelvo Vete en paz Y listo Ah Qué lindo Ah Tranquilo Lande plata Mire Bebé Le mondaco No queridos amigos El cuarto elemento Es enmendar Quiere decir Tenés que devolver Tenés que devolver De una o de otra manera Sin embargo Nosotros Este Creemos ¿Verdad? Ser sobreseídos De la justicia Ñambohasá Estilo Calecita Ñambohasá Chicanería Le dicen aquí ¿Verdad? Ah Ya Hasta que después Los perros Y hay caneón Vamos Y listo Y ahí Yo ya estoy tranquilo Salí sobreseído Claro Entonces Ya no hay nada Queridos amigos Yo les había dicho En otra oportunidad Y justamente Si uno lee un poco más Y profundiza La palabra de Dios Uno se da cuenta Que había sido El apocalipsis Nace por esta razón Por esa gran injusticia Que muchas veces No realizamos Porque el perdón Significa una verdadera Conversión De parte de nosotros Con este cuarto elemento Enmendar Aquello que nosotros Hemos hecho De negativo Devolver Y así entonces También El quinto elemento Es cumplir Cumplir Con ese propósito De enmendar Yo alguna vez Reflexionaba Si todos Todos Devolviésemos Lo que hemos robado A este pobre país Qué millonarios seríamos Qué ricos Que seríamos Y si tuviésemos Por eso yo pienso Y abogo Por la famosa Inteligencia artificial Para que la inteligencia artificial Nos pueda gobernar Y nos pueda ayudar Porque La inteligencia artificial Y va a ir 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 Nosotros Nos damos cuenta El asunto Es que El quinto elemento Nos falta Ponerlo en práctica Lo que nos damos cuenta Que está mal Sacar Eliminar eso Así que queridos hermanos Hoy esta palabra Del Señor Yo te doy La oportunidad Dice el Señor Yo sé Cuál es Tu situación Y en Yandeyara Con esta parábola Y yo en misericordia A este A pesar De que Se ha metido Entonces Lo que le pido Es que Se dé cuenta Y cumpla Devuelva Haga Que sea una verdadera conversión Y entonces A pesar de que llegue En último momento Igual recibe también El mismo salario Que es el perdón Que es el reino de Dios Que así sea Que así sea